En primer lugar, está el doctor Andrew Silly, quien ha sido presidente del Migration Policy Institute desde agosto de 2017. También preside el Consejo Administrativo de MPI Europa. Tiene un doctorado en estudios de política de la Universidad de Maryland, una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de California y un BA Phi Beta Kappa de la Universidad de Washington en San Luis. Antes de unirse a MPI, pasó 17 años en el Woodrow Wilson Center, donde fundó el Instituto de México del Centro y más tarde se desempeñó como vicepresidente de programas y vicepresidente ejecutivo. También ha sido profesor adjunto en la Universidad Johns Hopkins y en la Universidad George Washington y fue académico visitante en el Colegio de México. La investigación del Dr. Silly se centra en la migración a nivel mundial, con un énfasis especial en las políticas de inmigración en América Latina y en los Estados Unidos. Es autor de varios libros. El más reciente, Vanishing Frontiers, The Forces Driving Mexico and the United States Together, de 2018. Y What Should Think Tanks Do? Una guía estratégica para el impacto de políticas, de 2013. Ha publicado artículos en medios como el Wall Street Journal, Washington Post, Los Angeles Times, CNN.com y escribe una columna en el periódico El Universal. Jorge Barón se ha desempeñado como director ejecutivo del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste desde abril de 2008. Antes trabajó como abogado de planta en la misma organización durante dos años. Es originario de Bogotá, Colombia y emigró a los Estados Unidos a la edad de 13 años. Se graduó en la Facultad de Derecho de Yale y en la Universidad de Duke. En 2017, Seattle Magazine lo reconoció como uno de los habitantes de Seattle más influyentes del año. Y en 2009, Puget Sound Business Journal lo seleccionó como uno de los líderes empresariales y sin fines de lucro de la región menores de 40 años. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el reconocimiento al hombre de integridad del Centro de Mujeres de la UW y el premio del Presidente del Trabajo del Estado de Washington en 2017. Jorge Barón ha aparecido y ha sido citado en numerosas publicaciones locales y nacionales, incluyendo el Seattle Times y el New York Times. Silvia Núñez García es directora de la sede de la UNAM en Los Ángeles desde 2021. Fue investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1989, institución que dirigió desde septiembre de 2009 a agosto de 2017. Ha sido distinguida como vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Ha sido reconocida como investigadora asociada del Center for Latin American and Caribbean Studies de Michigan State University y ha realizado estancias de investigación en instituciones de prestigio internacional, tales como Georgetown University, la Yarawajal Nero University en la India y la International University of Languages and Media de Milán, Italia. Asimismo, fue distinguida como fellow del Woodrow Wilson International Center for Scholars de los Estados Unidos en 1999. Entre sus múltiples publicaciones se incluyen la coedición del libro Canadá y México durante la era Harper, Reconsiderando la Confianza, Current Changes of the U.S.-Mexico Relations en el Journal of Latin American Studies y su obra más reciente es la reedición del libro La Presidencia de Donald Trump, Contingencia y Conflicto del CISAM de la UNAM. Silvia Gioriuli Saucedo fue presidenta del Colegio de México del 2015 al 2020. Ha sido profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales en el Colegio de México, institución en la que trabaja desde 2003. Fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía y directora fundadora de la revista Conjuntura Demográfica. Estudió Sociología en la UNAM, cursó la maestría en Demografía en el Colmex y en 2004 obtuvo el doctorado en Sociología en la Universidad de Brown. La doctora Gioriuli ha recibido diversos premios, entre los cuales destacan la medalla Horace Mann en 2018 a los alumnos de la Escuela de Graduados de Brown y ha sido reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes en 2019, 18 y 17. Sus principales líneas de investigación son dinámica demográfica y educación, migración internacional, mercados de trabajo, impactos de la migración en comunidades de origen, migración y familia. Su libro más reciente es Gobierno, Territorio y Población. Manuel Ríos estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Gonzaga y literatura inglesa en la Universidad Estatal de Arizona. Ha estado practicando la Ley de Inmigración desde 1997 y se ha dedicado exclusivamente a asuntos legales relacionados con la inmigración desde 2001. Ha sido presidente y copresidente del Comité de Enlace de Inmigración y Control de Aduanas, del Comité de Enlace de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración y del Comité de Práctica No Autorizada de Derecho o Responsabilidad Profesional para la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, Capítulo Washington. En 2009 fue reconocido por el Colegio de Abogados Latinos de Washington como miembro excepcional. Ha sido el abogado consultor del Consulado Mexicano en Washington en asuntos de inmigración desde 2002. Con frecuencia aparece como experto en leyes de inmigración en la televisión local y nacional. En 2015 recibió el premio al mérito del Colegio de Abogados del Estado de Washington, el premio Oatly del Gobierno de México y el premio al miembro sobresaliente del año del Latino Bar Association of Washington en 2009. Edgar Corzo es licenciado en Derecho por la UNAM. Cuenta con maestría en Derecho Público comparado en la Universidad de París y es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid. En 2019 fue electo experto independiente para el Comité de la Convención de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares de la ONU. Actualmente funge como relator de la Institución Nacional de Derechos Humanos de México. Encargado de los programas de migrantes, agravios a defensores civiles de derechos humanos y trata de personas. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en amparo, derechos humanos, poder judicial y justicia constitucional. En 2014 recibió un reconocimiento por sus 20 años de servicio académico en la UNAM y en 97 el Premio Octavio Hernández a la Mejor Tesis de Doctorado en Materia de Derecho Constitucional organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entre sus libros destacan Centenario de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 y las medidas provisionales en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues tengo en tan prestigiado panel, tengo el honor de cederle primero la palabra al doctor Andrew Cill. Por favor, Andrew. Muchas gracias Graciela, y un gusto estar aquí y muchas gracias al profesor José Madrazo por la invitación y a todos los campos de la UNAM. Yo además estoy casado con mi esposa Alejandra Vallejo, que es egresada, es licenciada en políticas públicas por la UNAM y siempre me recuerdo que es Puma, entonces estoy representando una familia media Puma aquí en este foro. Estamos ante un cambio enorme en Estados Unidos en el tema migratorio, por lo menos en tono y quizás en sustancia. Yo creo que a lo largo de cuatro años la sustancia también va a cambiar. Los últimos cuatro años de Donald Trump, la idea de la migración era que una amenaza a la cultura, a la unidad y a la economía de los Estados Unidos. Trump, de hecho, logró alcanzar el nombramiento del Partido Republicano contra el establishment del partido con su mantra de build the wall, construir el muro. La idea de que la migración era una amenaza a los Estados Unidos, estaba conectado con el narcotráfico y la violencia, que los migrantes que estaban llegando no eran los mejores y que ponía un problema para el futuro del país. El tono de Joe Biden y Kamala Harris no podría ser más diferente en este tema. Ya llegaron, hablaron de la migración como un bien, un beneficio para el país. Kamala Harris, por su propia historia y trayectoria, es hija de inmigrantes de la India y de Jamaica, y habla mucho de su historia, es parte de cómo ella se presenta, y tienen un enfoque en la migración, que es un enfoque que contribuye a la migración al futuro del país. Del dicho al hecho hay muchos trechos, sin embargo. A mí hay que ver cómo se hace un cambio en lo que fue cuatro años muy activos en materia de materia migratoria. Donald Trump tenía una persona dedicada en Stephen Miller, que era su asesor y también quien escribía sus discursos. Tenía alguien muy cercano a él que vigilaba el tema migratorio y dirigía las políticas de cambio. Y le tomó un par de años ver cómo ser los cambios que pegaban, pero después de dos años empezaron a hacer cambios muy profundos en la legislación y las reglas migratorias y los procesos también. Nosotros hemos documentado, mis colegas Sarah Pearcy y Jessica Bolter, 400 cambios que se hicieron. De hecho, yo un día me senté, y me acuerdo, el verano me senté en el bosque para leer esto en mi iPad, y esto sí necesito estar afuera, y me senté como dos horas a leer todo de recopilación de lo que habían hecho de esto. Realmente impresionante. Cosas que no nos dimos cuenta cuando pasaron, o ni siquiera se reportaron las noticias. Eran cambios muy profundos. Entonces, cómo cambiar esas cosas, pero también empezar a plantear otro tipo de política migratoria, es complicado. Yo voy a hablar muy rápidamente, los voy a poner en tres, decimos en inglés, en tres canastas, donde, de cosas que sí pueden cambiar, sí puede cambiar la administración, a la mortarda, pero sí lo pueden hacer. Cosas que sí lo pueden cambiar, pero no depende completamente de ello. Y cosas, última canasta son cosas que no puede cambiar la administración, que necesita de la coadyuviancia del Congreso, y que a final de cuentas son de competencia legislativa. Lo voy a hacer muy rápido. Podemos después entrar en materia, y seguramente otros van a hablar de esto también, y vamos a entrar en materia de cosas específicas, pero en la primera canasta, de cosas que sí controlan, es primero, antes de nada, el control migratorio interno, es decir, el Interior Enforcement. Eso sí está en la competencia de la Ejecutiva, de cambiar quién es sujeto al detención y deportación en Estados Unidos. No es algo que pueden cambiar de la noche a la mañana, por varias razones. Vimos que trataron de hacer un moratorio de 100 días, y un tribunal, una corte en Texas lo paró. Entonces, todo lo que hace la administración Biden, va a ser en algún momento litigado en las cortes. Igual que todo lo que hizo Trump, va a ser litigado en las cortes. Entonces, muchas cosas van a tardar en salir. Y hay que esperar que todo lo que hace, va a ser sujeto a litigación, va a ser sujeto a procesos judiciales. Pero tarde o temprano, el Ejecutivo tiene mucha discreción en decidir quién es sujeto a detención, quién es prioridad para detención y deportación. Lo hizo la administración Obama. Yo creo que van a tener lineamientos muy parecidos, quizás hasta un poco más estrictos, de quién puede ser sujeto. Y va a ser muy poca gente. La administración Obama, según cálculos de MPI, 87% de los indocumentados, al final no eran sujetos a la detención y deportación. Entonces, la gran mayoría de gente indocumentada ya viviendo aquí no tenía que preocuparse por su situación migratoria. A lo mejor no podía mejorar su situación migratoria, no podía pasar a ser legal, pero tampoco era sujeto a deportación. Que da cierta confianza. Eso lo pueden controlar. Va a tardar. También van a tener que lidiarse con ICE y con el sindicato de ICE y con otras trabas que van a poner algunos oficiales que están en primera línea. Pero tarde o temprano, a lo largo de cuatro años, eso sí lo controlan. Yo creo que, y lo creo que lo van a lograr hacer. Otro tema que sí controlan es la de carga pública. Lo de carga pública es un cambio que hizo, es algo que se introdujo en legislación 96, pero que decía si alguien usa beneficios públicos, puede ser prestaciones públicas, puede ser bloqueado bloqueado de ajustar su estatus migratorio o solicitar por sus parientes. ¿No? Eso se controló hasta hace dos años, hace año y medio, cuando la administración Trump logró cambiar la regla y hacer una regla mucho más dura que acaba de entrar en efecto. Ahí sí lo puede cambiar. Va a tardar en cambiarlo. Yo creo que van a limitar el efecto del cambio de regla. Y van a cambiar la regla para que sea como antes, pero eso sí va a tardar un año más o menos, por lo menos, porque la regla final, que es una regla final, es una figura legal, sí tarda, hay que seguir un proceso muy apegado, de dónde se va a litigar, pero hay que hacer el proceso bien para que ganen el litigio al final. Y finalmente, el programa de refugiados es algo que controlan y por lo menos este año dicen que van a admitir un poco más de 60 mil personas y el año tiene 325 mil. Este año puede ser que sea litigado, pero para el próximo año sí tienen pleno control del programa. Son tres cosas que por lo menos hay tres cosas muy importantes que controlan. Luego viene la canasta de cosas que medio controlan. Ahí está todo con México y todo con Centroamérica y todo con la frontera. Y digo que lo medio controlan porque sí pueden hacer cambios, pero cómo responde, pero no controlan todas las palancas del cambio. Entonces, uno es cambiar el sistema de asilo. Eso lo pueden hacer, cambiar, mejorar el sistema de asilo para que sea más eficiente y más justa. Hay una forma de hacerlo, poniendo a los oficiales de asilo a cargo de las decisiones finales para que la gente no tenga que ir a los tribunales de inmigración. Eso lo puede hacer, va a tardar, pero lo pueden hacer. Han dicho que quieren crear programas de protección humanitaria más cerca donde vive la gente, sobre todo en Centroamérica, para que la gente no necesite migrar para pedir refugio y lo pueden aplicar en sus países o en México o en Costa Rica. Hay que ver, es complicado hacer eso. Depende un poco de los organismos internacionales, depende de los socios en otros gobiernos. Han dicho que quieren crear posibilidades de visas de trabajo para centroamericanos. En 2020 solo 8 mil centroamericanos tuvieron acceso a visas de trabajo para Estados Unidos. Eso es casi nada. Que quieran aumentar ese número para que hay canales legales para que la gente vaya a trabajar en Estados Unidos. En comparación, hubo 260 mil mexicanos en 2020, 8 mil centroamericanos. Entonces, hay canales legales para mexicanos, no hay para centroamericanos. El problema ahí es que quien decide a quién contratar son los empleados según el sistema norteamericano. Y entonces, el gobierno otorga la visa, pero una vez que el empleador ha ofrecido el trabajo al empleado. Entonces, hay que trabajar con los empleadores. Y han dicho que quieren profesionalizar el control migratorio en la frontera. Eso sí lo pueden hacer, pero otra vez hay que negociar con un sindicato difícil en CBP y también el Border Patrol y también con agentes que han tenido otra forma de hacer cosas por los últimos cuatro años. Finalmente, llegamos a la parte para que necesitan el Congreso y eso es la legalización. Han hablado de legalizar a 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Yo creo que lo quieren hacer, pero eso ya es facultad del Congreso. Y el Congreso y realmente para que algo salga del Senado necesita 60 votos. Entonces, necesita por lo menos todos los demócratas más republicanos. y no es claro si eso puede pasar. Sin embargo, hay reformas más chiquitas que sí son posibles y yo creo que la administración está abierta a un proceso un poco más segmentado. El primero es el DREAM Act para los soñadores que ya propusieron Durbin y Graham, los senadores Durbin y Graham, hace un par de días, bueno, la semana pasada, que nosotros calculamos cubriría de 1.7 a 3 millones de jóvenes. Entonces, un número grande. Ahí llegas a un número, es mucho más amplia que DACA y además es más permanente. Hay otro debate que ya se dio en la Cámara Baja y ya empezó también el Senado el año pasado de reforma de la visa agraria que se haría hacer una modernización es un español gringo, una modernización de la visa H2A, pero también permitiría una legalización de los trabajadores agrícolas que han estado 10 años. Entonces, eso sí, no sabemos cuántos son. Sabemos que son más unos 2 millones de endocumentados, no sabemos cuántos son que ya han cumplido 10 años, pero seguramente son cientos de miles. Es una reforma importante para cierto sector y quizás en el mundo, en el momento de trabajo, trabajadores esenciales donde reconocemos la importancia de los trabajadores esenciales, quizás se puede pensar que no son 10 años, pero 5 años, pero es otro poco de negociación. Y luego vienen otros temas que habría que considerar, por ejemplo, 1.4 millones de endocumentados están casados con ciudadanos norteamericanos o están casados con residentes permanentes, pero siguen endocumentados por lo que se llama la barra de 3 años o de 10 años. Uno tiene que regresar, gente que ha sido deportados o tiene un orden de deportación aunque no haya salido, tienen que regresar a su país por 3 años o 10 años antes de acceder a la residencia. Y obviamente gente casada con un ciudadano residente que probablemente tiene hijos también en Estados Unidos, norteamericanos, no va a salir por 3 años, mucho menos por 10 años. Pero cambiar la barra, cambiar esa prohibición, no es una legalización, pero tiene el afecto de una legalización. Y finalmente se puede pensar también en cambiar lo que decimos el registry data, la fecha de registro que ahorita está en 1972, que es un, el año, si tú has estado en el país desde 1972, puedes aplicar para la regularización. Obviamente toda la gente que ha estado desde ese año ya se regularizó, pero si se cambiara esa fecha a 2001, por ejemplo, 20 años, ya empezamos a hablar de un número de 2 o 3 millones de personas, no me acuerdo exactamente la cifra, que pueden legalizarse. Si lo cambias a 2011, de pronto, son 60% de los indocumentados. Entonces, yo creo que viene, en el último canasta, creo que vienen, no un debate de 11 millones, pero un debate de muchos millones que se va a dar en partes. Y hay que ver si se da o no se da. Yo tengo cierto optimismo, pero no hay forma de saber historia. Obviamente lo que está en contra, lo que está a favor de Biden, y con esto termino, lo que está a favor de Biden es que hay un momento de descrédito a Donald Trump y hay un momento de descrédito frente a sus actitudes hacia la migración. Él overplayed his hand. Fue demasiado lejos en su oposición a la migración y le ha unudado a lo que pasó en el Capitolio y todos los reclamos de fraude y todo eso. Él salió un poco desacreditado en un sector grande de la población norteamericana. Eso le ayuda a Biden. Biden tiene un momento político importante para avanzar sus propuestas. La exactitud de la opinión pública hacia la migración es más positiva que nunca, pero también hay que considerar que hay cierto escepticismo en este país también a nuevos flujos. Hay mucho apoyo a los que ya están aquí, pero sí hay escepticismo a futuros flujos. Y entonces la administración y el Congreso tienen que manejarse en esa zona y tenemos que ver también si republicanos, suficientes republicanos en el Senado están dispuestos también a separarse políticamente de Trump que sigue siendo un hombre muy poderoso en la base del Partido Republicano. Hay muchas incógnitas para adelante, pero también hay esperanza y hay posibilidades y hay propuestas que podrían avanzarse en estos tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrew. Ahora le cedo la palabra, por favor, a Jorge Madan. Bueno, muchas gracias a todos y un placer aquí acompañándolos desde Seattle, Washington, en la parte noroeste de Estados Unidos, donde estamos teniendo un poco de nieve que no es muy común en nuestra área, pero saludos a nuestros colegas en México y un placer ser parte de esta discusión y este foro acerca del tema de migración. Quiero explicar brevemente, pues ustedes escucharon un poco, pero quiero explicar la perspectiva que nosotros estamos trayendo aquí y aprecio mucho cómo Andrew explicó la dinámica en este momento y quería dar un poquito de perspectiva como más como abogados que hemos estado lidiando con este tema como al nivel de donde se encuentra el sistema con las personas que están afectadas y los retos que vemos al frente. O sea, que yo estoy completamente de acuerdo con la manera en que Andrew explicó las diferentes áreas y es importante entender las cosas que sí la administración del presidente Biden puede hacer y lo que sí se necesita más el Congreso. Pero ha sido un periodo muy difícil para las comunidades localmente porque lo que ha hecho y Andrew habló acerca de mucho de esto es que los cambios han sido a todas las áreas de inmigración, todo lo que tiene que ver. Entonces, hemos visto personas que son ciudadanos americanos y que han estado separados de sus familias por cosas como la restricción que puso el presidente Trump a familias de ciertos países de origen musulmán que tienen comunidades musulmanes grandes. Ha habido cambios al programa de refugiados como se mencionó anteriormente. Ha habido cambios para las personas que están tratando de pedir una visa de residencia para personas de otros países. Entonces, toda la comunidad inmigrante ha sido afectada por estos cambios y yo creo que parte del reto que tiene el gobierno Biden en este momento es que lo que mencionaba Andrew antes es que los ataques han sido tan serios y tan difíciles para la comunidad que no se quiere regresar simplemente de decir que queremos echar para atrás lo que hacía Trump porque también un reconocimiento que las políticas durante el periodo del presidente Obama y obviamente en ese caso era el vicepresidente Biden no eran buenas no empezamos en un buen sitio y es interesante que en ciertas maneras la dinámica ahora es diferente de lo que era cuando 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 entró en en el presidente Trump en su presidencia y y uno de los por ejemplo una de las una de las cosas que es interesante es la situación con personas en centros de detención de inmigración porque durante la el gobierno del presidente Obama como muchos de ustedes pues saben el número de personas que estaban detenidas era bastante alto y lo interesante ha sido que que por varias razones no necesariamente porque eso es lo que él quería los números de personas que estuvieron detenidos que han estado detenidos en centros de detención se han reducido en los en el último año para que ahora estamos en un nivel que que más bajo de lo que ha estado en los últimos 10 15 años entonces a nivel nacional aquí en Estados Unidos en este momento aproximadamente de 14 mil a 15 mil personas están detenidas en este momento en los centros de detenciones mientras que hubo niveles tan altos como 50 mil personas detenidas durante la presidencia de pero aún durante la presidencia de 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 presidente Obama estábamos en niveles de 30 mil 30 y 35 mil personas detenidas en un momento entonces se han reducido los números pero pero entonces queremos que eso que que sigamos en un nivel para abajo no queremos regresar a los niveles aún durante el presidente Obama de tener 30 mil más y más personas detenidas en en centros de detenciones y eso es parte por por parte fue por la pandemia obviamente porque ha resultado en una reducción en la actividad de 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 ICE de de la agencia de inmigración pero también ha sido porque por por la por la política de de la presidencia de 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 Trump que pues en lugar de 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 aceptar a personas que estaban pidiendo asilo y poniéndolas en el centro de detención pues las han rechazado completamente entonces nunca siquiera han tenido la oportunidad de presentarse físicamente ahora obviamente nosotros estamos opuestos a esa política de de dejar a las personas presentar sus aplicaciones de asilo aquí físicamente en Estados Unidos pero también estábamos opuestos a lo que está haciendo presidente Obama durante ciertos periodos que era los dejaban entrar pero los ponían en el centro de detención entonces pues no queremos el regreso a eso entonces nuevamente para nosotros lo lo que lo que lo que queremos es y es lo que mencionaba yo no 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 simplemente deshacer lo que hizo Trump sino realmente cambiar el sistema y pensar de otra manera porque porque no estábamos en un buen momento con antes de que presidente el presidente Trump entrara en el 2017 y yo también tengo optimismo en este momento de que de que por lo menos el presidente Biden entiende esa dinámica entiende que es es importante hacer esto y una de las razones que veo optimismo es en parte por las personas que están entrando a ser parte de su de su gabinete y de su gobierno pero también algunas de las propuestas por ejemplo la propuesta legislativa que puso enfrente del congreso en su primer día como presidente que aunque yo creo que obviamente va a tener mucha dificultad en convertirse en ley por por las dificultades y los la actitud en este momento del partido republicano pero pero por lo menos presentó una visión que yo diría progresista me he hecho de una manera que es positiva por parte nuestra acerca de cómo hacer una reforma migratoria y lo que diría es que hay un contraste de la manera en que está presentando el presidente Biden estas propuestas a lo que se presentó hace unos años en que siempre había como este era como hacer un cambio de políticas en que decían los demócratas bueno mire vamos a presentar legalización pero pero en cambio le vamos a dar al mismo tiempo más dinero para el muro y más agentes de la patrulla fronteriza y una cantidad de dinero y estas políticas que van a atacar a la comunidad inmigrante y lo que lo que cambió con esta propuesta del presidente Biden es que el presidente Biden no vamos a hacer este intercambio aquí en esta propuesta sino vamos a presentar una política que está muy centralizada en reformar y hacer cambios positivos que van a ser a favor de la comunidad inmigrante y no hacer este intercambio que ha sido siempre como se han hecho muchas de las propuestas por lo menos en parte por parte de los presidentes que hemos tenido en los últimos 20 años entonces si veo por lo menos el interés de esa política de hacer esos cambios a la política pero la dificultad continúa siendo que como Andrew explicaba pues para hacer esos cambios al nivel del congreso se requieren esos 60 votos que significan 10 10 senadores del partido republicano y desafortunadamente vemos que en este momento y yo creo que esta es la pregunta que yo creo que todas muchas personas tienen es yo creo que el partido republicano está tratando de decidir cuál es el partido republicano y que vemos en este momento aún con el juicio que está en el congreso en este momento que hay algunos que están reconociendo que el partido de Trump no les va a ir muy bien si continúan por ese lado pero hay otros que están muy que continúan en ese campo en esa área política entonces vamos a tener que ver qué pasa con esa dinámica porque esa es la parte interesante porque si continúan por el lado del presidente Trump yo creo que va a ser muy difícil que tengamos una reforma tan amplia como muchos esperamos pero sí creo que va a continuar como Andrew mencionaba que va a haber oportunidades una de las cosas interesantes y yo termino con esto es con respecto al Dream Act a la propuesta para los soñadores las personas que llegaron como jóvenes aquí a Estados Unidos que tenemos este caso pendiente en Texas que está tratando de atacar al programa DACA que existe en este momento que protege a cientos de miles de personas y de jóvenes en el país y que están pues muy integrados a la comunidad tienen sus permisos de trabajo están trabajando en todas áreas y esa demanda aunque pues es un ataque con peligro para esa comunidad puede ser lo que active el que requiera que el Congreso responda entonces si tenemos mucha ansiedad de que este juez el juez Hanen que está en cargo de este caso va a rechazar el programa DACA y que va a suspender de alguna manera el programa pero es posible que eso es lo que cree la presión política para que el Congreso tenga que actuar porque ya va a crear como una una fecha en que tiene que actuar o si no va a afectar de una manera muy clara a un grupo que tiene mucho apoyo a nivel popular entonces eso va a ser muy interesante eso podemos esa decisión de este juez puede ocurrir en cualquier día y puede crear una actividad que puede generar la presión que no hemos tenido por mucho tiempo para una reforma que aunque no es para cubrir todo lo que queremos crear si puede afectar a un grupo grande entonces pauso ahí estoy muy animado de continuar la conversación pero muchas gracias nuevamente por la oportunidad para hablar con ustedes Muchas gracias Jorge y ahora le cedo la palabra a Silvia Núñez por favor Muchísimas gracias a todos los que participan en este interesantísimo foro quiero extender un reconocimiento a mi amigo y compañero colega de la UNAM Jorge Madrazo por haber hecho posible el que esta noche con diferentes usos horarios podamos coincidir de verdad me emociona muchísimo estar sobre todo en medio de un grupo de grandes amigos con los que he podido colaborar a la cual también quiero extenderle un abrazo y muy afectuoso la extraño extraño el CISAN muchísimo pero bueno pues también sigue siendo mi casa esa es la fortuna de seguir trabajando para la UNAM bueno a Andrew no se diga long time friend así que bueno pues ya nos estaremos viendo muy pronto y a Jorge Barón pues la verdad también me encanta el haber podido escuchar tu presentación y bueno yo voy a en este tipo de foros lo que suele suceder es que como somos tantos tenemos que ir modificando lo que queríamos decir porque los que nos anteceden ya mencionaron cosas que de alguna manera también estaban contemplados en nuestro guión yo quisiera por lo tanto comenzar nada más por decirles que unas me interesa subrayar una serie de características de la personalidad de Joe Biden que son precisamente las que encajan en la posibilidad que tenemos nosotros de comprender como un personaje de ciertas características está impulsando una agenda migratoria de características me atrevería a decir inéditas en la historia contemporánea del siglo XXI de los Estados Unidos bueno Biden tiene una gran experiencia política yo creo que se ha mencionado incluso que está por encima de otros grandes políticos de la historia estadounidense que han llegado a ser titulares del poder ejecutivo pero él le tocó además habitar en un momento importante de la historia de la humanidad un momento particularmente complejo y vaya que turbulento no nada más por todos los antecedentes que ya se señalaron de lo que pasó durante la administración Trump en términos del tema migratorio pero también por lo que no hemos podido resolver la pandemia que está gravitando aunque no lo mencionaron en el tema de en el tema migratorio y esto a nivel internacional es un momento en donde las fronteras del mundo en su conjunto se han cerrado a la movilidad humana y esto es una cuestión que no debemos debemos omitir pero sin embargo en medio de esto Biden tiene además una historia orientada a la justicia a la justicia social por su historia de infancia y juventud y quisiera también marcar algo que en muy pocas ocasiones se menciona en un foro de este tipo que es el hecho de que ha tenido una vida personal familiar singular marcada por la tragedia familiar en reiteradas ocasiones el resultado por lo tanto es un personaje capaz de ser empático de ser empático con las causas de la gente en situación de extrema vulnerabilidad y por ello me parece que es un acierto el hecho que la sociedad de los Estados Unidos lo haya puesto precisamente para liderar el rumbo de los Estados Unidos en estos momentos las políticas que él está tratando de aterrizar que son mucho muy ambiciosas se caracterizan por varias cuestiones son al mismo tiempo decisiones que han sido estudiadas a partir de la objetividad y la racionalidad pero que no omiten en ningún momento la sensibilidad que las humaniza todas estas políticas tienen una orientación humanística esto es precisamente el corolario de lo que hoy venimos a platicar en este espacio y yo me atrevería a decir que la migración es el derecho inalienable a la movilidad humana que con la edificación de fronteras ha quedado limitado restringido cancelado justo precisamente utilizando ahora la tragedia de una pandemia que afecta a millones de seres humanos en el planeta quisiera decir que al mismo tiempo Biden está constreñido entre una gran presión por parte de este optimismo y deseo de muchos estadounidenses pero sobre todo de organizaciones que tienen muchos años luchando por los derechos humanos de los migrantes en aquel país por este activismo social que quisiera que sus políticas que todas estas medidas pudieran acelerarse y corrieran mucho más a prisa pero está constreñido por esta cuestión del ser objetivo y tener sobre todo una enorme confianza en sus asesores que les recomienda obviamente ir con mucha cautela y con mucha cautela precisamente para prevenir una escalada de nuevos de nuevos de nuevos orientaciones anti-inmigrantes que sabemos que siguen presentes al interior de los Estados Unidos pero que hay que tener mucho cuidado porque no se puede soliviantar a esta oposición anti-inmigrante porque esto generaría problemas en la manera de poder instrumentar gradualmente lo que él ha venido prometiendo y sobre todo porque recordemos que los Estados Unidos tienen periodos electorales muy cortos en dos años los Estados Unidos tendrán elecciones congresionales y ahí es donde viene precisamente una apuesta de equilibrio de que este equilibrio que es frágil todavía para seguir defendiendo los derechos de los migrantes no debiera no debiera sucumbir en medio de un escenario de este calibre les pongo un ejemplo que a partir del cual está siendo criticado Joe Biden y esto tiene que ver precisamente con que ha sido cauteloso para haber definido la permanencia de la orden 42 que instrumentó el presidente Trump precisamente con el pretexto y lo digo así porque no hubo ningún criterio científico para determinarlo y esto lo ha señalado la propia CDC para prevenir el contagio y con esta orden 43 se ha permitido a las autoridades expulsar del territorio a la mayoría de aquellos migrantes que crucen sin papeles la frontera de los Estados Unidos esto justo ayer o antier la vocera de la Casa Blanca Jen Psaki volvió a reiterar que justo ahora no es el momento de los migrantes para venir a los Estados Unidos ¿por qué? porque el simple señalamiento de que la administración Biden está dispuesto a llevar a cabo una muy ambiciosa reforma migratoria obviamente puede ser utilizado por nuevas oleadas migratorias buscando llegar a los Estados Unidos y esto es precisamente la cuestión más seria y delicada que tendría Biden buscando que este tipo de situación no se presente y lo expongan precisamente frente a la opinión pública conservadora es obvio y coincido con lo que dijeron los que me antecedieron en el uso de la palabra que en el caso sobre todo de los menores no acompañados y de la reunificación familiar la mayoría de los estadounidenses están absolutamente de acuerdo en lo que quiere hacer Biden y por otra parte también creo que los jóvenes DACA de la acción diferida gozan de un margen de acción lo suficientemente amplio para que su regularización y que se pueda acelerar su proceso para que puedan convertirse en ciudadanos en los Estados Unidos no tiene problema en este sentido creo también importante señalar que ha habido una serie de organizaciones que han acompañado a Biden desde su campaña pero que siguen haciendo recomendaciones a la nueva administración en relación a muchas otras cosas que se tienen que hacer en favor de los migrantes mencionaría por ejemplo que la American Civil Liberties Union está señalando que es importante que se terminen con los recursos que los gobiernos estatales y locales aportaban a la AIS y también que se termine con el sistema de detenciones masivas de esta instancia en estas prisiones que por ahí se mencionó ya son privadas y que se está pidiendo que simple y sencillamente desaparezcan también la ACLU pide que exista una rendición de cuentas por parte de este organismo CBP que es dedicado a la observancia y la gestión de las aduanas y la protección fronteriza para no extenderme más me parece también que es absolutamente pertinente ver la dimensión que tienen las políticas migratorias que está promoviendo Joe Biden en un entorno mucho más global y ahí yo quisiera señalar que en este sentido es obvio que lo que está tratando de una de las órdenes ejecutivas de Biden de establecer un marco comprensivo y regional para gestionar las causas de la migración irregular en América del Norte y Centroamérica y así como el tema de la protección de los migrantes entre ellos sobre todo las mujeres y los niños caen dentro de los objetivos fundamentales del pacto global para la migración y la pregunta es si Estados Unidos en el corto plazo va a suscribir este pacto esto es una de las cuestiones que me parece particularmente relevante subrayar en este en este en este contexto y bueno yo también quisiera quisiera cerrar señalando que el reto que tiene es mayúsculo porque no nada más se trata de construir nuevas políticas sino reestructurar el andamiaje jurídico que ya existe para operar esta nueva manera y este con este sentido humanitario para atender a los migrantes y a los refugiados pero que implica además recursos recursos humanos altamente calificados recursos materiales y recursos financieros no olvidemos por último que dentro de las propuestas de Biden obviamente estaría empezar a abrir un diálogo regional para ver de qué manera hay corresponsabilidad de los países de la región también para poder atacar las causas de la migración regional que todos sabemos son esencialmente la pobreza falta de oportunidades y no se diga la violencia termino señalando que es obvio y además importante reconocer que el tema migratorio vinculado a la defensa de los derechos humanos nos deja una cuestión muy clara y esta es que sin justicia no es posible la paz muchas gracias muchas gracias silvia y ahora es el turno de nuestra otra silvia silvia yorguli por favor muchas gracias graciela voy a compartir la pantalla porque tengo una presentación de powerpoint voy a empezar diciendo primero que para mí es siempre un gusto tener este espacio de interlocución cuando vi el panel pues si me representaba un reto porque sé que son expertos muy conocidos tanto en Estados Unidos como en el tema específico de política migratoria y pensé cuál podría ser mi contribución específica a ese debate habiendo escuchado ya a quienes me precedieron dar este panorama amplio de Estados Unidos yo quisiera traer la mirada a dos cosas una al tema del panorama migratorio que le va a tocar gestionar a Biden no sólo en términos de la población mexicana y la población documental en general que vive en Estados Unidos sino de la movilidad que podríamos esperar y recuperar también especular lo que va a presentar son especulaciones porque en realidad todavía no no sabemos en torno a los efectos de la pandemia justamente en los flujos migratorios y bueno ya Silvia Mitocaya que me antecedió lo mencionó y la otra un poco enfocar esta reflexión desde la perspectiva de la relación bilateral entre México y Estados Unidos en torno a la gestión migratoria pensando que como ya lo señalaron quienes me antecedieron hay temas que tienen que ver específicamente con la comunidad migrante en Estados Unidos pero creo que el tema de la gestión como se 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 definen los gobiernos de México y Estados Unidos en torno a la población que está en movimiento pues va a ser uno de los ejes centrales de la relación bilateral y uno de los retos en esta pregunta que nos plantean los organizadores de la sesión de qué podemos esperar de la nueva administración y bueno pues finalmente pues tengo mi sesgo de demógrafa así que es una es una presentación que está también basada que recupera lo que tenemos de datos sobre el tema migratorio hasta ahora entonces bueno yo voy a reflexionar en torno a dos puntos cuáles son las tendencias de los procesos migratorios que deberán atender la nueva administración en Estados Unidos y que también está enfrentando el gobierno de México y qué podemos esperar en los flujos migratorios y los cruces fronterizos ahora la migración como ustedes saben es uno de los fenómenos más eficientes de anticipar y con cambios más bruscos ahora voy a enseñar algunas gráficas y eso es lo que hace que le dé este carácter de especulación a lo que estoy presentando entonces cuando uno habla de la migración vista desde México a nivel regional y aquí estoy incluyendo también a Canadá es una gran complejidad de flujos cuando hablamos de qué en torno a qué va a estar esta gestión de lo que es relevante para México pues está la parte de la migración mexicana hacia Estados Unidos la población documentada e indocumentada la migración desde Estados Unidos a México que es la migración de retorno la migración de menores nacidos en Estados Unidos por supuesto la migración de tránsito por México la migración hacia México desde Centroamérica el tema de las solicitudes de refugio y asilo la migración económica y por violencia como bien mencionó Silvia Mitocaya antes y bueno otros flujos que encontramos en la frontera de México como los ejemplos de migración haitiana y africana entonces más o menos así muy breve en los 15 en los 12 minutos que me quedan haciendo un repaso de este panorama migratorio qué es lo que tenemos bueno la primera pregunta tiene que ver con los que se van al norte entonces cuando uno lo piensa Biden va a enfrentar un escenario en el cual como vemos Estados Unidos sigue y seguirá siendo un país de fuerte atracción para la migración internacional esta es una proyección que hizo el 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 en torno a la migración hacia el año 2065 entonces hablaban hace un momento de que hay mayor claridad sobre la población que ya está allá y una menor aceptación o escepticismo ante los flujos nuevos bueno lo que dicen las los datos es que estaríamos esperando un crecimiento en la población así en el extranjero Estados Unidos hacia las siguientes décadas en el caso de la migración mexicana sabemos que después de este gran aumento que se observó entre 1990 y 2005 bueno está este periodo de estancamiento que se ha mantenido esta gráfica llega hasta 2015 pero que se ha mantenido hasta la época actual y que ubica la población mexicana en poco más de 11.5 o alrededor de 11.5 millones dependiendo de la de la fuente que uno utilice para estimación entonces bueno ese es el el escenario que se ha construido a lo largo de las décadas yo mencionaba aunque esta gráfica llega hasta 2014 me gusta mucho incluirla que también hay vaivenes en el proceso migratorio que son difíciles de anticipar aquí los dos puntos más altos que estamos viendo que son 2000 y 2005 me parece pues veíamos una alta emigración mexicana como cae y como llega este proceso que en algún momento en los años pasados nos llegó a cuestionar si la emigración mexicana se había acabado la migración mexicana y Estados Unidos y si sería reemplazada por la migración centroamericana de hecho si uno observa los datos de los años pasados la población asiática adquirió un peso mayor que la población hispana en términos de quienes estaban llegando cada año a Estados Unidos entonces ahí ha habido un cambio en el perfil que empezó a ocurrir desde la crisis económica la gran recesión después de 2007 2008 y que de alguna manera le da un menor peso a la migración mexicana un peso creciente a la centroamericana pero a mí me gusta esta gráfica porque también nos ubica en que efectivamente la migración hispana sigue siendo importante pero también ahora es en términos de peso relativo más importante la asiática el otro tema particularmente importante cuando uno ve la gestión de la migración desde México pues es este aumento que ya mencionó Andrew de las opciones legales de ingreso a Estados Unidos para los mexicanos principalmente a través de las visas las visas H2A y H2B ahora la pregunta es ¿se acabó la migración mexicana a Estados Unidos? cuando el gobierno mexicano se siente a negociar o ahora que ya está negociando con esta nueva administración ¿qué podemos anticipar sobre la salida de mexicanos hacia el norte? en primer lugar efectivamente hubo una caída enorme como vieron en la gráfica anterior pero se ha mantenido un cierto flujo entre 130 mil y 150 mil mexicanos que siguen migrando al norte cada año claro muchos de ellos con un carácter documentado ya sea por las visas de trabajo o inclusive población que ya adquirió la ciudadanía o que tiene algún estatus de residencia legal que le permite ir a Estados Unidos ahora antes de la pandemia entonces estábamos con esta imagen de una migración mexicana ya baja estabilizada y parecía que el problema central era la gestión de la migración centroamericana y en menor medida la migración mexicana indocumentada que era el tema en los noventas y en la primera década de este siglo ¿qué pasó? ¿qué ha pasado durante la pandemia? voy a enseñar ahorita algunos datos el otro tema que es central en esta discusión de la gestión bilateral pues tiene que ver con los cruces fronterizos con lo que pasa en la frontera ya habíamos antes de la pandemia habíamos observado esta la barra oscura son los mexicanos detenidos y bueno los otros son los otros países ahí lo puedes ver pero esta notable caída de las detenciones de mexicanos y el aumento especialmente de guatemaltecos y hondureños ¿no? hasta octubre de 2020 ah bueno eso es lo que teníamos ¿qué pasó en el 2020 con los datos que tenemos hasta ahorita preliminares? noten ustedes que si ves el total cae la migración casi a la mitad cae el número de las detenciones casi a la mitad cae el número de detenciones pero noten lo que pasa con el flujo mexicano ¿no? hay un aumento en el número de mexicanos detenidos lo que explica esta caída en el número de detenciones básicamente se refiere a la caída en las detenciones de guatemaltecos de 270 mil a 50 mil y de hondureños de 260 mil a 40 mil entonces esto a mí me hace pensar en esta línea de especulación que probablemente veamos un resurgimiento leve pero sí esta presión de la migración mexicana con un carácter además de presencia de adultos que viajan solos y entonces voy a mencionar otra vez antes de la pandemia una de las grandes preocupaciones y que además hizo evidente pues esta violación sistemática de derechos humanos por el gobierno de Trump tenía que ver con el carácter familiar de la migración lo que vemos aquí es como las detenciones cambiaron de detenciones de adultos que viajaban solos a detenciones de familias y de menores migrantes no acompañados entonces esto es lo que teníamos antes de la pandemia los datos preliminares nos dicen que aumentó otra vez la presencia de adultos solos que está vinculado con ese aumento y mayor presencia de la migración mexicana que es un poco volver a ese patrón que teníamos antes y que se mezcla con ese flujo documentado y bueno pues yo creo que va a ser uno de los temas a discutir no me voy a detener mucho en la población mexicana de Estados Unidos porque ya quienes me antecedieron lo tocaron muy bien especialmente Andrew y Jorge Barón bueno sabemos que la población mexicana en Estados Unidos sigue siendo pues hasta 2017 25% del total de inmigrantes en Estados Unidos pero además de este cuadro yo quiero destacar solo un dato que es muy importante para entender la vinculación de los mexicanos en Estados Unidos con México y estos patrones de la posibilidad de regularización la mayor parte de los mexicanos que están en Estados Unidos llevan más de 10 años viviendo allá más del 80% y bueno si lo haces más de 5 años sube a más del 90% entonces eso le da una particularidad muy específica cuando hablamos de los procesos de regularización y de estas opciones que mencionó Andrew y bueno pues ya no me no me detendría más en términos de tiempo si ya también mencionaron quienes me antecedieron el tema de la migración indocumentada de la necesidad de regularizar a casi 10 millones de migrantes en el caso de México ha habido una disminución en el número de migrantes indocumentados que tiene que ver otra vez con lo que pasó después de 2007 con la crisis y no me voy a detener mucho ahí hay temas que te hablan de la de la bueno yo ya mencionaba de cambios en la composición de la población mexicana en Estados Unidos el tema de las familias mixtas que tocó Jorge Barón los llamados Dreamers y bueno pues ahí queda una gran duda sobre qué va a pasar con esta conexión con la de las comunidades de origen con México dado pues también este tanto tiempo de estar ausentes ¿no? Ahora una gran una y ya con esto entro a la última parte una gran duda que yo he visto ahora en los debates es si va a aumentar el retorno o no como resultado de la pandemia entonces ya es lo último de lo que voy a hablar quienes migran del norte hacia México nosotros teníamos documentado este gran retorno que otra vez ocurrió después de 2007 esta es la gráfica de los mexicanos que regresaron a México y de los estadounidenses que llegaron a México en diferentes momentos no sabemos que los estadounidenses que están llegando a México son principalmente menores de edad ahora noten ustedes que había habido un gran retorno después de la crisis del 2007 que te habla de esta flexibilidad y movilidad la pregunta es si ahora después de la pandemia dadas las limitaciones en acceso a servicios médicos la propia crisis en el mercado laboral en Estados Unidos aunque también en México si veremos también un aumento del retorno los datos te decían y todavía apenas pues se publicaron los datos del 2020 así que todavía no podemos verlos pero los datos te decían que el retorno se había mantenido es algo histórico pero había una tendencia en descenso entonces vamos a ver ahí qué pasó pero lo que sí quisiera resaltar es este hecho de la migración de estadounidense a México estos son datos de 2015 los datos que tenemos de 2020 nos dicen bueno que igual entre en México hay hoy casi 800 mil estadounidenses y por otro lado que a pesar de toda la publicidad y visibilidad de los flujos cuatemaltecos de Centroamérica haitianos africanos México sigue siendo un país donde menos del 1% nació en el extranjero entonces creo que es también para ubicarnos a nosotros ya no me voy a parar mucho voy a dejarlo hasta aquí para no abusar del tiempo de los demás supondríamos en general que va a haber una continuación de los flujos desde Centroamérica y desde México como ya mencionó Mitocaya una combinación de una migración económica y migración asociada a la violencia en tanto no cambien las condiciones eso se va a mantener y esta combinación del carácter familiar con el carácter laboral en los flujos que le pone una particularidad a la que Jorge hizo de alguna manera referencia Jorge Barón que es esto de bueno si tenemos una migración o un reto de gestión orientado a la migración laboral pero un reto de gestión que también tiene que incorporar la dimensión familiar el aspecto de género el aspecto de los menores en los flujos de la migración etcétera entonces bueno así como Silvia cerró con el pacto yo también haría mención que el objetivo o lo que buscaríamos es orientarnos hacia una gobernanza migratoria eficiente humana y consistente con los valores cívicos de ambos países esto es algo que también Andrew ha dicho enfáticamente en otros espacios y otra vez muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de hacer estas especulaciones en este espacio muchas gracias Silvia por tan interesantes datos y ahora le cedo la palabra a Manuel Ríos Manuel por favor ok gracias puede escucharme ya ok quiero agradecer a señor Madrazo por invitarme a estar con en este panel en este foro y como lo demás yo tengo mucho optimismo por esta administración podemos ser parte de un cambio muy importante y mucho más humano por los inmigrantes yo creo que es importante controlar las expectaciones aunque tenemos esperanzas y hay oportunidades ahí como Andrew dijo que hay cosas que esta administración puede ser como unilateralmente por sus mismos y otros como congreso y el problema es que con congreso nunca sabe no hay más probable que no tenemos muchas dudas sino hemos estado en este baile antes entonces yo voy a hablar de la canasta que esta administración puede ser unilateralmente por su mismo por discreción estoy hablando de usando el uso de discreción en la política y práctica a enforzar la ley inmigratoria hubiera específicamente voy a hablar sobre un memorándum que fue hecho el 20 de enero como tres semanas atrás 2021 sobre del como secretario interino del departamento de seguridad de la patria ordenando como una pausa por cien días de interpretaciones y también por los componentes agencias de la DHS revisar y repensar como las prioridades y la manera en el uso de practicar la plática y política de usar la ley entonces miramos que el juez de Texas el como prevenió por este pausa de cien días a empezar dos veces ya entonces en total de por 20 28 días pero yo creo que en realidad la manera más fuerte y más seguro que vamos a tener para cambiar la ley puede ser usando las reglas y la discreción que la administración puede ser por su mismo una de las cosas adentro de del memorándum es muy importante por mí porque el secretario dijo que él quiere por las políticas y el uso de la ley para reflejar como un cambio en los valores de esta administración porque en realidad con andrew dijo que tal vez no los cuatro años enteros antes fue horrible pero seguramente los últimos dos años fueron horribles y la gente están rogando estoy recibiendo llamadas suplicando por cualquier como pedazo o miga de esperanza por cambio en la ley y yo creo que eso está siendo como una oportunidad por gente a aprovecharse de ellos entonces es importante para nosotros poner como la realidad y la verdad en frente de la pública entonces hemos tenido algo más o menos similar abajo de obama y aunque tal vez ellos no capturaron como la administración de obama no capturaron todo como el poder que ellos podían yo creo que ya tenemos como un tiempo donde tal vez podemos entonces pero tenemos que entender que como Andrew dijo que no va a pasar sobre lo que entonces después de tres semanas yo no he mirado ningún cambio actual con los oficiales de la migración con los oficiales de migración que ellos todavía aunque este memorándum está diciendo que ellos tienen la habilidad a usar su discreción el pretexto a no usar su discreción ha estado algo como ellos no saben cómo exactamente están esperando órdenes de sus supervisores entonces es importante entender que las expectaciones son tal vez no son reales que este va a pasar pero tal vez vamos a tener cambios mucho más despacio que queremos me imagino que probablemente ellos deberían tener sugerencias dentro de 100 días entonces tal vez cuatro meses cinco meses pero aunque ellos pueden cambiar la práctica y cómo usar la ley esta administración anterior ha hecho tanto daño a la ley de migración poniendo todas sus personas como salían poniendo sal en el terreno ellos como la administración puso todos los jueces de migración la apelaciones los jueces federales ellos cambiaron decisiones precedentes entonces aunque el presidente puede cambiar la manera y cómo a quién van a enforzar la ley si alguien está adentro del proceso de deportación ellos tienen que hacer más tenemos que esperar por el abogado general que todavía no tenemos a ir y cambiar las decisiones precedentes entonces totalmente ellos pueden hacerlo y unilateralmente por un gran parte al menos por la gente que están en peligro de interpretación yo creo que por mucha gente eso importa mucho yo sé que todos nosotros tenemos esperanzas de tener como un sendero a la ciudadanía y para legalizar normalizar la gente pero la gran mayoría de mis clientes ellos simplemente quieren vivir y tener la habilidad de vivir en paz trabajar legalmente y no tener miedo siempre de tal vez su vida va a estar como volteado y ellos tienen que estar separados de su familia entonces yo creo que es muy importante no estar tal vez tan ambiciosos al menos al principio yo creo que con tiempo este va a crecer y podemos hacerlo pero va a estar poco por poco y yo creo que yo tengo esperanzas yo creo que este va a pasar bien y los tres los tres prioridades son la seguridad del país seguridad de la frontera la seguridad del público entonces cuando yo hablo con los oficiales de la deputación ellos dicen es como no tenemos trabajo porque nadie va a caerse adentro de esas prioridades entonces como las prioridades han cambiado 100% bajo trump la administración anterior todos eran prioridades entonces ellos hicieron mucho ruido sobre que ellos deportaron como extranjeros criminales pero en realidad los crímenes de esas personas eran como entrar ilegalmente o tal vez como manejar sin licencia como delitos entonces yo creo que esa administración no es como un boleto gratis para entrar o romper la ley pero es como yendo a una brasilian steakhouse o brasiliana si está yendo ahí y está comiendo llenándose como en ensalada porque vas a ir mejor a comer la carne porque eso es que importa entonces en la misma manera este mecanismo de deportación debería estar si van a deportar gente deportar la gente que son con la carne ellos tienen problemas o las prioridades en lugar de simplemente la gente viviendo en casa aquí yo creo que con este con la la discreción pueden hacerlo y eso es un paso que tenemos que tener paciencia yo como abogado aquí yo tengo llamadas al menos 100 llamadas más diario por la gente diciendo que hemos escuchado que algo ha cambiado que ya la tenemos nuevas leyes en verdad no tenemos nuevas leyes tenemos que controlar las expectaciones de la gente pero todavía podemos ser optimistas pero realistas también entonces más o menos es que todo que decir gracias gracias Manuel y bueno por último en esta ronda Edgar por favor y con mucho gusto saludo a todos las caras amigas por supuesto con el gusto de coincidir en esta actividad solamente quisiera hacer una aclaración si me lo permiten lo que diga yo aquí no es a nombre del comité de trabajadores migratorios sino como Edgar Corzo en lo individual quisiera estructurar mi charla en tres puntos tres canastas como diría Andrew una primera es de una breve introducción de buenas impresiones una segunda lo que yo llamo una división que igual sirve que es los que están allá y los que van para allá que eso nos ayuda un poco a clasificar las medidas que estamos viendo que no son pocas y finalmente lo que ya también se ha señalado la pandemia olvidada que es uno de los temas creo yo más importantes y sin embargo no se ha tomado en materia migratoria en relación con el primero de los de los puntos si se observa por los cambios que hay una buena intención o sea es bueno es esperanzador vienen cosas interesantes igual que como lo hizo Trump lo anunció desde antes y dijo voy a hacer esto y desde el primer día y hasta el último día no dejó de hacer todo lo que había dicho y mucho más por supuesto entonces en eso si hay un inicio muy fuerte de dos administraciones una diciendo voy en contra de la migración y otro diciendo pues voy a favor de la migración y me llama mucho la atención debo reconocer que haya estos cambios tan radicales o sea yo siento que ahí tenemos nos hace falta de observar algo más eso significa entonces que cada cambio de gobierno cualquiera de los países que sea hay cambios tan fuertes en materia migratoria entonces pues no tenemos basamento no tenemos estándares no hay nada fijo entonces en cuatro años si algo cambia en el gobierno pues nuevamente nos tendremos que volver a preguntar si las decisiones que tomará el ejecutivo serán pertinentes o no eso me lleva a lo mismo que señalaba que señalaba andrew al inicio medidas las terceras las que mencionó él las que están fuera del control del ejecutivo y señaló cuando estaba en el congreso mi pregunta es si todas las que señaló bueno al menos las que señaló en iniciativa debe estar en iniciativa de ley o debe hacer muchas más pareciera que el ejecutivo en su discrecionalidad que tiene le queda claro que es un gobierno presidencialista pues está una discrecionalidad bastante amplia en materia migratoria pero ahí yo creo que vale la pena también reflexionar lo que se puede hacer con el órgano legislador pero también con el juzgador durante estos cuatro años la única esperanza que uno veía era una decisión de un juez de distrito que parara una decisión del presidente de la república entonces si hay un peso contrapeso muy importante que vale la pena yo creo que retomarlo si hay cambios radicales pero por lo menos hay que hacer hay que crear precedentes porque un cambio de un precedente es mucho más difícil que un cambio de una política migratoria desde el ejecutivo en la segunda andanada de órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Biden me llamaron la atención las siguientes declaraciones él busca tal cual lo dijo un sistema migratorio justo ordenado y humano justo ordenado y humano un poco lo que decía Silvio Giorgiuli al final pues eso es lo que al menos él está tratando de llevar a cabo pero también dijo una frase que me pegó bastante dice no estoy haciendo nuevo derecho estoy eliminando malas políticas no estoy haciendo nuevo derecho sino que estoy eliminando malas políticas bueno habría que preguntar entonces si lo que no se elimina pues no serían malas políticas pues que va a pasar con todo eso como señalaba Jorge en el sentido de que nos vamos a quedar con lo que teníamos con Obama pues parece ser que el estándar con Obama no era muy bueno que digamos entonces si es una es esperanzador si lo es yo creo que se pueden esperar muchas cosas pero también juega mucho el tiempo el segundo de los apartados tiene que ver con la división que hago los que están allá en Estados Unidos y los que van para allá enuncio las medidas de los que están para allá para hacer un recuento que es importante en lo que están para allá pues bueno empieza por fortalecer órdenes para fortalecer el programa DACA asegurar que los dreamers no sean deportados provocó órdenes también que excluían a los indocumentados del censo también protección a algunas personas de países y lo que señalaba Manuel el departamento de seguridad nacional emite un memorándum para revisar todas las prácticas migratorias e instrucción para que haya una pausa de deportaciones por 100 días mientras se revisa todo esto obviamente esa decisión como lo señalaba Andrew pues ya fue impugnada nuevamente acudimos al sistema judicial para ver qué es lo que va a pasar hay una iniciativa que manda una iniciativa de ley de migración que manda al congreso es muy importante pero ya en su segunda ordenada de órdenes nos señala él que va a crear un grupo de trabajo para encontrar la forma de reunificar a los niños separados en Estados Unidos de sus padres porque ha sido una vergüenza una verdadera vergüenza nacional una comisión un grupo de trabajo que en cuatro meses va a dar el primer reporte y después cada 60 días va a seguir dando los reportes este es un tema interesantísimo pero en este en ese momento el presidente dijo esto va a tomar tiempo es lo que estamos señalando aquí o sea todas estas medidas que se están tomando pues sí es la punta del iceberg y que esperemos que después tenga una aplicación fuerte y segura como ya lo señaló en esto y finalmente dijo en esta parte de los que están los que están allá por revisar totalmente las recientes regulaciones que pusieron barreras al sistema de migración legal y se refirió en específico a la regla de la carga pública esa regla de la carga pública que si se quita yo creo que puede ser un aliciente para los problemas que traemos en COVID en el caso de la pandemia señalo dos cosas en esto de lo que está de los que están allá están viendo estas medidas como se están dando que son desde mi punto de vista importante en Colombia hace unos días el gobierno acaba de decidir en unión con el apoyo de la organización internacional para las migraciones y ACNUR decidió regularizar 1.7 millones de venezolanos o sea un esquema muy diferente al que estamos viendo de pasar una iniciativa de migración en el congreso de Estados Unidos buscando el beneficio de 11 millones de migrantes pero ya vimos que eso también tiene sus riesgos y tiene sus problemas vemos Colombia toma una decisión importantísima para regularizar casi el 40% de los venezolanos que son como 4 millones 5 millones que andan fuera los acoge Colombia con esta política de regularización sería muy importante entonces sí poner el acento creo yo en los que están allá de esas de esas vías para regularizarse con base no solamente en la ley en la iniciativa de ley de inmigración sino algo más y el segundo de los temas en esta materia de los que están allá son las preocupaciones que tienen que los que lo que señalaba Manuel y en verdad los oficiales migratorios ya cambiaron el chip en verdad los oficiales migratorios las autoridades migratorias en materia de detención migratoria ¿qué va a suceder? hasta antes de la pandemia tendríamos teníamos cerca de 56 mil detenciones diarias obviamente con la pandemia y como bien lo señaló Silvia todo baja todo baja efectivamente pero baja por otras circunstancias aquí el problema que tenemos es la pospandemia pero además se incrementó el presupuesto ¿sí? acuérdense que hubo autorizaciones del Congreso en materia presupuestaria y precisamente para operaciones de detención así también como pues ahora se buscaba cuando se solicitó el último presupuesto aumentar a 60 mil las detenciones diarias qué bueno que llegó la pandemia en ese momento si no ahorita estaría peor pero también acuérdense que se comprometió la privatización de los centros de detención que eso es algo que todavía está ahí entonces estas dos son medidas muy importantes que yo creo que vale la pena ir viendo cómo las van a abordar porque no son nada sencillas asumo asumo una más deportación expedita acuérdense esa deportación la expedita removal que finalmente se amplió y en cualquier lugar del país a quien se le encuentre sin documentación y no pueda aprobar que ha estado en Estados Unidos por lo menos dos años deportación expedita pues entonces eso no lo vemos y va a ser por supuesto una de las preocupaciones mayores entro ahora a la parte de los que van para allá ya no los que están allá con estas medidas sino qué medidas hay para los que van para allá bueno pues ya se quitó la prohibición de los famosos viajes musulmanes y en parte de países africanos se puso un alto inmediato a la construcción del muro pero no solamente se puso el alto a la construcción del muro se señaló que se iba a revisar la legalidad del fondeo y todos los métodos todos los contratos celebrados para la elaboración del muro lo cual no es nada malo y se va a redestinar el presupuesto que ya estaba aprobado para seguir construyendo el muro o sea que esa es una señal bastante importante porque ese era el símbolo que trajimos cuatro años y ahora con una orden pues si cambia aquí frontalmente porque ya no es el símbolo que se va a seguir utilizando se suspende el Remain in México el famoso programa Quédate en México lo hizo desde el primer día esto es importante su interés es el presidente lo dijo restaurar el sistema de asilo y hacer algo por las personas que están paradas en la frontera que si hay y en un buen número ordenó además al departamento de estado considerar la suspensión de los acuerdos que permiten rápidamente deportar a personas migrantes de frontera del sur a Centroamérica para buscar protección acuérdense que bajo la espada de Damocles de aumentos arancelarios varios países de Centroamérica tuvieron que entrarle a estos famosos acuerdos en donde dice esa solicitud pues la vas a tener que hacer desde aquellos países y te lo regreso situación diferente a lo de tercer país seguro y al mismo tiempo lo que señala es esos acuerdos si hay que cambiarlos hay que hacerlos más cooperativos con todos esos países o sea que esa es una parte muy importante en esa orden que se hace ¿cuáles son dos aspectos que nos faltan en los que van para allá? pues no ha considerado las caravanas las caravanas como bien lo señalaba Silvia en cuanto a flujos migratorios va a seguir produciéndose y el flujo de mexicanos efectivamente se ha incrementado entonces estas medidas que se están tomando pues van a tener que tener una solera van a tener que ponderarse en la medida que sigue habiendo flujo migratorio pues ojalá y que las pongan en práctica cuanto antes porque no sé cómo puedan venir los cambios cuando vean que siguen habiendo caravanas que se paró la última en Guatemala pero se paró en caravana eso no indica que en la migración hormiga no sigan llegando y no sigan llegando y el segundo bueno aquí nada más señalo un aspecto sería muy interesante yo creo que lo ha de haber visto así la administración Trump ver la política migratoria europea de fines del año pasado una política y le sonará eso bastante a Silvia una política migratoria que está fundada en la gestión en la gobernanza en donde se cambia la regla de Dublín ya no es el país por el que entra y solicita así lo es el responsable no ahora se toma en bloque toda Europa y se toma en consideración cuál es el presupuesto que puede haber y cuál es la decisión que toma el país para ver si ayuda o no le ayuda a otro además de la gobernanza en gestión se tiene también la solidaridad y obviamente con el apoyo presupuestario de toda Europa si se hubiera quedado con la regla de Dublín pues solamente por los estados que entran por los países que entran serían los responsables imagínense España hasta dónde va a llegar imagínense Grecia hasta dónde podía llegar imagínense también Italia cuando cruzan el Mediterráneo entonces sí hay un hay una cuestión de gestión que está por ahí que no sé si los norteamericanos la han volteado a ver suficientemente pero que puede ser un punto interesante y finalmente termino la pandemia olvidada pues sí se ha olvidado ¿qué tenemos nosotros ahorita en la pandemia? ya hemos pasado por varias cosas y aquí sí retomo nuevamente a Silvia los derechos humanos que están en entredicho primero estuvimos muy preocupados porque las personas migrantes tuvieran la prevención correspondiente para no infectarse en sus lugares de trabajo que les dieran acceso a las medidas sanitarias después dijimos no los tratamientos si es que están infectados pues deben de tener acceso a ellos seguir con ese tratamiento para poder salir adelante y después dijimos bueno ponle por favor dentro de los programas sociales para que las personas migrantes puedan recibir los beneficios de esas medidas que se emiten ¿y ahora qué queda? ahora queda la vacuna el problema que en este momento estamos viendo a nivel global es la vacuna ¿qué acceso van a tener las personas migrantes a la vacuna? debe de ser un acceso equitativo y eso no estamos viendo nosotros porque la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y otros y otros elementos más hacen presuponer pues que también deben de ser considerados por supuesto en este acceso a esas vacunas pueden quedar excluidos pero además está el registro el registro para que seas vacunado cuidado con el registro porque no se vale tomar su pretexto de que te voy a vacunar pues cuestión para ver el estatus migratorio de una persona termino con la pospandemia cuidado las medidas de protección de derechos humanos para las personas migrantes se han relajado puede simple y sencillamente restringir el acceso a un país puede cerrar una frontera lo hemos visto puedes parar los procedimientos que ese no sea el estándar con el que nos quedemos cuidado con la pospandemia hay que buscar guías para regularización que yo creo que es lo importante y más suma lo que decía Silvia Silvia Núñez el pacto global para una migración segura ordenada y regular desafortunadamente vimos en México y Luis Raúl González es testigo de cómo Estados Unidos se retiró de las negociaciones del pacto mundial para una migración segura ordenada y regular es un pacto que no es obligatorio pero de alguna manera ojalá y se volviera a reconsiderar me sumo con lo que dice Silvia y también otros tratados de derechos humanos para que recobre la posición que tiene Estados Unidos en materia de protección de derechos humanos muchísimas gracias por su atención pues muchas gracias a nuestros ponentes nos han dado yo creo que al mismo tiempo optimismo y cautela para ver los cambios que habrá en el nuevo gobierno de los Estados Unidos no sé si quieran dos minutos cada quien para redondear alguna de las cosas que dijo si no ya le cedo la palabra a Luis Raúl muchas gracias muy buenas noches tengan todas y todos ustedes felicito verdaderamente a todos y todas las panelistas realmente muy enriquecedor todas las participaciones y saludo desde luego desde la Ciudad de México a todas y todos quienes desde las distintas redes sociales y plataformas de conexión están siguiendo estos trabajos del foro de manera muy especial quiero reconocer la participación de en este espacio de Silvia Giorgioli de Silvia Núñez de Andrew Silly de Edgar Corzo de Jorge Barón de Manuel Ríos y Graciela Martínez Salsi lo anterior sin dejar de agradecer muy fortalecidamente a Jorge Madrazo por el impulso para la realización de este evento es el alma cuando lo platicamos y visualizamos qué hacer sobre todo en la reciente en el reciente cambio de administración nos planteamos esto bajo el impulso de él y él se abocó decididamente a esta organización sobre un tema relevante que tendría que ser prioritario para nuestro país hablo de México y sus habitantes que es el relativo a la problemática migrante en los Estados Unidos de América y digo tendría que ser prioritario porque pese a que frecuentemente se menciona en los medios informativos la realidad migrante no es conocida ni entendida por buena parte de nuestra sociedad la cual permanece hasta cierto punto ajena o inclusive indiferente a las enormes dificultades que aquí hemos visto y retos que expusieron esplendidamente y que cotidianamente enfrentan las y los mexicanos así como los millones de personas de otras nacionalidades que viven en nuestro vecino del norte pero no tienen una condición migratoria completamente regular la problemática migrante no se reduce a los montos de las remesas enviadas las estadísticas de deportaciones o las incidencias que se presentan en la continuación de un muro implica antes que nada la vida el desarrollo y el respeto a los derechos de millones de personas más allá de números índices estadísticas o intereses se requiere y aquí ha quedado expuesto como eje central ese enfoque humanista que es el que se busca ahora imprimir y que se ha dicho reiteradamente esperanzador que se centre en las personas y en la vigencia de sus derechos que parta lo decía Edgar Corso de principios de solidaridad responsabilidad y congruencia para entender y atender la migración en todas sus dimensiones y desde las causas que la motivan a efecto de generar en los distintos países condiciones básicas de legalidad de justicia seguridad y desarrollo que prevengan que las personas tengan que buscar en otros lados lo que sus países lo dijo en alguna ocasión y de ahí lo tomé Jorge Madrazo no les están pudiendo proporcionar no podemos seguir viendo a quienes migran como un colectivo indefinido debemos centrarnos en la individualidad de las personas buscando su protección y evitando evitando que emprender su camino implique renunciar en la práctica a esos derechos y a la garantía de los mismos la adopción de políticas públicas sustentadas en enfoques de seguridad acciones represivas o que criminalicen a quien migra lejos de contribuir y lo hemos observado en los últimos cuatro años a frenar este fenómeno propicia que las personas busquen opciones más marginales y riesgosas así como el que crezca la distancia existente entre ellas las leyes y las instituciones durante este foro hemos escuchado múltiples reflexiones que que de más de un modo adoptan este perfil humanista y de derechos bajo el cual considero debemos ver estas cuestiones migratorias y entro al tema que hoy nos ocupa de lo que aquí se ha dicho la coyuntura que plantea el cambio en el poder ejecutivo de los Estados Unidos de América si bien abre la posibilidad de replantear y han sido enfático en ellos la política migratoria vigente con cuestiones como los contenidos en las órdenes ejecutivas que el nuevo presidente firmó recién asumió el cargo también nos llama a actuar con reserva frente a frente como lo decía Andrew a incógnitas a incógnitas o como lo decía Manuel Ríos dudas dudas que ellos referían confiamos porque creo que fue el sentir que esta nueva etapa espalanzadora deje de lado en los hechos es decir que los hechos y pasemos del plano de intención retórico y discursivo se pase de ese ámbito se deje atrás las políticas de tolerancia cero pero es claro y quedó muy bien expuesto aquí por todos de manera coincidente que son muchos los obstáculos y resistencias que se tendrán que superar o sea no es mágico desafortunadamente frente a esto también las semillas que plantearon los discursos de odio promovidos desde el poder en contra de los migrantes requerirán mucho tiempo para que se modifiquen o desaparezcan ese posible cambio en las políticas migratorias de los Estados Unidos tendrá que verse acompañado y también se expuso por el desarrollo en los demás países de la región desde luego incluido México de esfuerzos articulados a favor de los migrantes que incluya una verdadera estrategia diplomática económica y social Edgar Corso daba el ejemplo de lo que pasa en Europa para dejar la individualidad nacional para dar paso al multinacionalismo para promover acuerdos que hagan vigente en mayor medida los derechos de esas personas migrantes en la región que nos ocupa lo cual sería la base para generar políticas públicas con un enfoque humanista y no de carácter persecutorio enfocadas a cuestiones de seguridad o subordinadas a intereses de carácter económico ya se dio un ejemplo de regreso al pacto de París en el tema migratorio por parte de los Estados Unidos se anunció ojalá se anunciara el retorno precisamente al pacto por las migraciones que se firmó en Marruecos el foro convocado constituye un primer paso en 2001 dentro de este esfuerzo de seguimiento y reflexión articulado que se requiere llevar a cabo y que se está llevando desde la Universidad Nacional con ese impulso del rector Enrique Grau sobre la problemática migrante en los Estados Unidos invito a quienes nos acompañan esta tarde a quienes siguieron este foro a que sigan pendientes de los trabajos que se hagan en este sentido desde la UNAM que buscan generar conciencia sobre la situación de las personas migrantes así como promover el conocimiento y reflexión informada sobre este tema bajo una visión repito y reitero de derechos y una visión humanista estoy cierto y se expuso es mucho lo que falta por hacer remontar esos obstáculos a los que se hizo referencia por eso destaco lo que dijo Silvia Nuis sin justicia no es posible la paz y Andrew que decía hay incógnitas pero hay esperanzas y se comentó también se requiere de esa gobernanza eficiente nuevamente me tocó hacer la despedida por cual agradezco enormemente a nombre de la Universidad Nacional les doy y le reitero el agradecimiento de esta institución a las y los panelistas aquí presentes y a quienes nos escucharon muchas gracias muy amable Graciela te lo aprecio pues muchas gracias a nuestros anfitriones de la UNAM Seattle a nuestros panelistas a Jorge a Luis Raúl por haber convocado y pues que tengan todos muy buenas noches igualmente hasta luego un saludo